Auditorio, ¿le funcionan al gobernador Salomón Jara sus funcionarios? Sin duda, con machete en mano al inicio de su gobierno, manifestó que una guía de su administración sería la no corrupción y no ser cómplice de los malos manejos del dinero de otros en Oaxaca, ya sean de su equipo o de los que se fueron o de los que todavía andan por ahí. En muchas declaraciones ha señalado que su nuevo compañero de partido Alejandro Murat y sus posiblemente cómplices, que algunos están en procesos dentro o fuera de la cárcel, tienen que pagar lo que le deben al pueblo. El último caso que afecta a la estructura educativa es el de los 77 contratos asignados a empresas del ciudadano colombiano Óscar Gerardo Salcedo González o su esposa por un monto de 58.4 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas dañadas por el sismo de 2017 en la región del Istmo de Tehuantepec y estas obras fueron asignadas por parte del gobierno de Alejandro Murat y desafortunadamente los trabajos no se ejecutaron. ¿Será que actúe Alejandro López Jarquín, titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa, lo que es ahora el IOCIED, como lo instruyó el gobernador? Ya veremos. ¡Gracias! ¡Gracias!